La tormenta tropical Fred se encuentra a 1.800 kilómetros de Ticimín. No representa hasta el momento riesgo para la entidad. Sin embargo, como lo ha comunicado el gobernador Mauricio Villa-Dosal, estaremos monitoreando permanentemente las condiciones meteorológicas, así lo aseguró el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Enrique Alcocervasto. El funcionario añadió que en la zona están dadas las condiciones para la futura formación de eventos ciclónicos durante los próximos tres meses y medio, de manera que hizo un llamado a la población a mantenerse bien informada del desarrollo de fenómenos atmosféricos, tanto en el Atlántico como en el Mar Caribe y Golfo de México, tal como le comentó el gobernador. Explicó que se mantendrán medidas de prevención necesarias en esta temporada de huracanes, que culminará el próximo 30 de noviembre. A su vez, reiteró que por ahora no existe amenaza directa en ningún tipo de ciclón tropical, incluyendo Fred, cuyo recorrido es de oeste-noreste rumbo a las costas de Estados Unidos. De acuerdo con el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento, con datos del Servicio Meteorológico Nacional, actualmente la tormenta se encuentra frente a la República Dominicana, con rumbo al norte de la isla de Cuba, y posteriormente al territorio del país vecino del norte. Se mueve con una velocidad de 26 kilómetros por hora, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. De mantener estos patrones de desplazamiento y trayectoria, el jueves 12 de agosto estaría por Cuba y el 14 de este mes llegaría a Florida. Para Notivision, Abigail Rangel.